Hola Precursores, ¿cómo están? Dios los bendiga. Bueno, hoy es un día de parqueño, dicen aquí en Brasil, no, el parquecito donde lo trajimos a Nahuel y queríamos mostrarle algunas cosas, algunas imágenes fantásticas de ese niño jugando. Así que les vamos a mostrar el parquecito, algunas cosas que él va a estar jugando. Bueno, para que ustedes también vean cómo está creciendo aquí en Brasil. Estamos en clima de Copa del Mundo, mi país Argentina está. Pero bueno, Brasil hoy ganó, así que vamos a ver si pasan todos a la próxima ronda. Así que decidimos hacer por eso un video cortito para mostrarle a Nahuel. Y bueno, estamos preparando, ya va a salir el video del cumpleaños de él, así que le vamos a mostrar cómo fue. Lo prometido es deuda, yo les prometí que iba a mostrarle esas imágenes, así que el próximo video les vamos a mostrar el cumpleaños de Nahuel. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.